¿Qué es el Museo de Curiosidad Socialista de la Ciudad de Janusta? El libro contiene cuatro apartados, los cuales tratan distintos temas relacionados con el comunismo y cómo esto se puede llevar a cabo de una mejor manera. Vamos a ver lo que hay adentro. Como ustedes pueden ver, este libro es muy antiguo. Contiene cuatro temas principales. El primero de ellos son los nuevos procesos económicos en la vida campesina, donde podemos encontrar la foto de la primera página del manuscrito original. Otro tema es el llamado basado en el mercado, el cual habla el tema económico y cómo la expansión de la producción está basada según el capital invertido. Otro tema, el tercero, es quiénes son los enemigos del pueblo y la lucha contra la socialdemocracia y además de contenido económico del populismo. Recordemos que Lenin fue un personaje muy importante en la historia del comunismo, ya que él fue la primera persona que llevó a la práctica la doctrina socialista en Rusia, la cual duró por más de 70 años. Él fue muy conocido por los grandes aportes prácticos y teóricos que realizó a esta doctrina, en la cual está basada también la república socialista de Tsecollovaquia. Por lo tanto, fue de gran importancia para todos los pensadores y todos los líderes de aquel entonces que tenían gobiernos socialistas. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video que preparamos esta semana para ustedes. Y nos vemos la próxima, como siempre, con alguna otra curiosidad que se encuentra en nuestro museo. Que tengan buena semana. ¡Govigenia! ¡Govigenia!